Otro video que les había prometido justo cuando llegáramos a El Millón de Suscriptores. Yo les mostraría una grabación que hice de aquel momento cuando me despidieron del programa de televisión. ¿Por qué no invitas a colaboradores a Octavio? ¿Por qué no invitas a Laura? ¡No los dejan! No tengo rencor mucho menos contra la empresa, por el contrario. Estoy muy agradecido con esta empresa que a mí me enseñó muchas cosas. Te agradezco todo ese profesionalismo que dedicaste en tu tiempo. En esta nueva etapa no creemos que sea necesario que sigas con nosotros. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a mi canal nuevamente en otro video que les había prometido justo cuando llegáramos al millón de suscriptores. Me lo han pedido mucho, me lo dicen en todos los videos casi. Cuanto más nos acercábamos al millón de suscriptores, estaban comentando más y más sobre aquella promesa que les hice en diciembre. Que si llegábamos a El Millón de Suscriptores, yo les mostraría una grabación que hice de aquel momento cuando me despidieron del programa de televisión. Muchas personas pensaron que no la tenía, que era un invento, pero no, es una grabación completamente original y que no se le he mostrado a nadie. Vamos a ver qué es lo que se grabó en aquella ocasión y voy a escucharlo al mismo tiempo que ustedes para ver cómo reacciono ahora, tres años después de que ya no estoy en la televisión, ni en ese proyecto, ni en esa empresa. Cabe señalar también que, bueno, la persona que a mí me despidió, pues también salió de Azteca hace algún tiempo y la verdad es que no salió nada bien para lo que me he enterado y que lo acusaron de no sé qué tantas cosas, especialmente algunas, pues, personas chicas que trabajaban ahí. Es una pena, pero no me voy a meter para nada en ese tipo de temas porque esos sí son tenebrosos, esos sí son escabrosos y a mí, la verdad, no me importan ni tantito. Y de esta manera también quiero como cerrar ya por fin esa situación para que ya no me sigan comentando de que oye, ¿por qué no me cuentas por qué te saliste de Extranormal? ¿Por qué no invitas a colaborador a la Octavia? ¿Por qué no invitas a Laura? ¡No los dejan! ¡No los dejan venir a una colaboración conmigo! Imagínense nada más que a veces me los encuentren y ni siquiera me voltean a ver, les da pena. Pero no me importa, yo sé, yo sé, yo sé que es lo primero, no pasa nada. Yo lo entiendo perfectamente bien, no los juzgo y, pues, yo deseo lo mejor para este gran proyecto en algún momento que, pues, estuve ahí y lo mejor a todos sus integrantes. Pero, ahora sí, ha llegado el momento de la verdad. Para que vean que sí cumplo, gracias por ayudarme a llegar a este millón de suscriptores. Estoy muy contento, estoy muy agradecido con todos ustedes y, pues, la verdad, pues, como caballero que soy, vengo a cumplir esa promesa de mostrarles el audio original. Vamos a remontarnos un poquito en lo que pasó en aquel momento, ¿no? Yo estaba a punto de grabar el programa. Yo ya estaba maquillado, estaba listo como para ir y sentarme en el estudio y, tres, dos, uno y... Buenas noches, sean ustedes bienvenidos a este... ¿Sí se acuerdan? Bueno, eso. El punto es que a mí me agarra un productor donde me dice, Betis, Betis, ¿puedes venir un momento, por favor? Yo, sí, solo que tengo que grabar el programa. Si me das unos momentitos después del programa, lo vemos. No, mejor de una vez lo vemos y ya después. Ya está bien, no pasa nada. En ese momento comencé a sospechar que ya me querían votar. Entonces me dicen, bueno, ¿puedes pasar a una sala de juntas? Sí, claro. Pasé a una sala de juntas donde ya estaban dos productores. Y estábamos esperando al director de la televisora, que no voy a nombrar porque no tiene caso, pero para ver cómo reacciona él, vamos a poner aquí otro cuadrito. Donde vamos a ver de qué manera estaba reaccionando él y vamos a escuchar al mismo tiempo esta grabación. ¿Les parece bien? Ok, aquí la tengo. Ahí estoy metiendo mi teléfono al saco. Por eso se escucha, porque lo estoy metiendo ya. Y entonces yo ya sabía lo que iba a pasar. Yo ya sabía a qué estaba destinado aquella tarde. Aquí tengo la fecha, ¿eh? Primero de marzo del 2016. Ya estoy un poquito secona. Es como de ayer. Es uno de los productores que está hablando. Y ahí hay otro productor y yo. Esperando ya al director. ¿Qué onda? ¿Cómo andan? Bien, bien. Ahí el que está saludando es el director. ¿Qué onda? ¿Cómo andan? ¿Qué onda? ¿Cómo andas tú? Ok, vamos a continuar. Por favor. Está bien. Señor, ¿qué pasa? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo van? ¿Ya trajeron al abogado o qué? ¿Ya trajeron al abogado o qué? Pues yo ya sabía. Ya sabía que me iban a votar en ese momento. Entonces fue un momento muy incómodo para los tres que estaban ahí. Porque se voltearon a ver así como que... Y este pendejo, ¿por qué sabe? Yo ya sabía, obviamente. Ya me lo imaginaba. Lo veía en sus miradas. O no sé, a lo mejor tengo un don sobrenatural. ¿Quién sabe? Hemos estado platicando mucho. Y, pues, obviamente, los señores me han dado retroalimentación de cómo va tu evolución, cabrón. Nosotros estamos muy preocupados, cabrón. Principalmente yo. Pues yo pensé que era con quien podía contar con toda la experiencia que tú tienes, cabrón. Y no sé si sigue la inconformidad de tu parte. Lo cual, pues, a mí me hace mucho reír, cabrón. ¿No? En algún momento yo hablé contigo, hubo consecuencias con alguien más cuando el proceso de lo de extranormal, que lo hicieron por su cuenta y que en su momento, pues, obviamente, ese fue un punto también negativo, pues, para nosotros. Bueno, por mi cuenta, mentira. Pero, bueno, vamos a escucharlo. Pero, bueno, con todos esos aspectos que hemos venido platicando, con todo lo que me ha venido retroalimentando, sí, Chema, ahora que se está sumando al tema del barco de producción, pues, obviamente, lo que hacemos es escuchar al Señor. Y el Señor nos dice, oye, pues, yo lo veo un poco indisciplinado, no está cumpliendo, llega tarde, este, a cada rato, pues, obviamente, hay, de que ya llegué tarde, ya son 15 minutos, ya voy en raya, voy en esto, voy en lo otro. En esto, en lo otro. Sí, claro. A lo bien. Y bajo estos términos, lo que yo decidí es que ya no estés con nosotros, cabrón. ¿No? Entonces, eso era lo que yo te quería decir. Muy bien. ¿No? De acuerdo. ¿Algo que quieras comentar? No, 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 nada. Lo que me comentas, yo no hice nada de extra normal, no, no. Yo hice una presentación mía, como Alberto El Arco. ¿Tú usas lo de imagen de extra normal? No, 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 para nada. ¿Y lo comprobamos? Eso no lo hice yo, eso lo hizo la gente como te lo había comentado. Claro. Me dije. Decían que porque había un cartel de una presentación mía de unos fans donde ponían logos del programa, lo había hecho yo. No, cosa que para nada. La publicidad que yo siempre utilizo es de Alberto El Arco. Alberto El Arco es una marca registrada que se lo había dicho previamente a este señor. Pero, pues, él como que se ensañaba mucho, ¿no? Algo extraño pasaba con él de que sentía que, pues, el sol no podía salir para todos. Y que si yo hacía alguna presentación solo con mi material aparte, con mi equipo aparte, que tengo equipo extra. Bueno, pues, era malo. Total, nunca me lo pudo comprobar al final del día, ¿no? Que esos carteles son, pues, no son míos. Pero no lo entendía el señor. No lo entendía. Y yo le dije, bueno, pues, ok, está bien. Me dijiste en ese momento que no había ningún problema, que eso no iba a tener consecuencias. Una vez traté de hablar contigo, pero eres una persona muy ocupada. No pude porque incluso tenía otras presentaciones más, unas de caridad, de hecho. Como Alberto El Arco. Yo soy Alberto El Arco. Así me iba a presentar yo. Cómo lo hice allá también. Bueno, si ya has decidido eso, está bien. No hay ningún problema. La empresa está atravesando y está atravesando por situaciones difíciles. ¿No? Yo te lo platiqué. Yo platiqué de manera personal contigo. Y te dije, no voy a generar falsas expectativas. Lo sé. Porque no es mi estilo. Y bajo esa premisa, yo por eso insisto en decirte, creo que fui claro en haberte dicho desde un principio, si te prometieron algo que no es y no iba a ser, yo lo ratificaba. Ahorita no hay la oportunidad. Que quede para que a lo mejor a ti, y con la confianza que te tengo, te lo digo, ¿no? No les pase ese tipo de situaciones. Y más ahorita que están en el proceso y que ya vi que qué buena idea hacer esta nueva situación del canal, una nueva empresa donde se va a tomar más en cuenta la idea de la gente que quiere hacer más, pues está muy bien, ¿no? Al final del día, yo soy una persona que me gusta hacer más. Creo que si tú te pones a ver el proyecto extra normal, te darás cuenta que es un producto que nunca he fallado, nunca he faltado, que siempre se ha hecho con mucho cariño, con mucho amor y sobre todo mucho profesionalismo. Pocos lo harán. Pocos lo harán. Oh, qué matón me vino. Pocos lo harán. Ay, pinche mamón. El punto es que también debo aclarar una cosa, ¿no? Aquí yo hablaba de otro proyecto que me metieron, con unas promesas que no se cumplieron, que ustedes no deben saber del todo, los dimes y diretes, sobre todo cuando se trata de dineros. Pues, ¿pa' qué estar hablando de esas cosas, no? Pero lo que sí, ahí menciono bien una junta que se acaba de tener. ¿Por qué? Porque ese mismo día hubo una junta general en toda la empresa, donde el nuevo presidente acababa de comentar que iba a ser tomada en cuenta toda la gente que sí quisiera sumar, toda la gente que sí quisiera trabajar, todas las personas que estuvieran proponiendo ideas y conceptos nuevos y diferentes. No lo de siempre, no lo que ya estábamos hartos. Lo padre era que en ese momento el nuevo presidente tenía la apertura de hablar con personas como los que estábamos ahí de cierta generación, que traíamos ideas un poco diferentes, que traíamos ideas de plataformas digitales, que queríamos hacer cosas como lo que estamos haciendo aquí, en este momento en mi canal de YouTube y muchas otras más. Aquí la situación es que cuando este presidente de la empresa menciona eso, dije, wow, qué bueno que ya está este señor, una persona muy capaz, una persona muy centrada, una persona que se ve súper profesional y que además es hijo del dueño, entonces va a querer cuidar esta empresa como nadie, pero no sabe que dentro de esta misma empresa hay pequeños grupos, pequeñas células que en lugar de ayudar parece que alguien va a crecer. No, 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 trae ideas que nos pueden cortar la cabeza a nosotros. Entonces, antes de que lleguen, mejor mátenlos, córranlos, sáquenlos, que no los vean y que no hablen, sobre todo porque ahora que hay esta apertura, imagínense dónde quedamos nosotros. Y así se fue mucha gente que tenía un gran potencial, que era muy valiosa, que era muy profesional y pues se encargaron de cansarlos, 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 hasta que ellos por su propio pie se fueran o correrlos al final del día. Probablemente nunca se enteró el actual presidente de esta empresa, pero son situaciones que seguramente siguen pasando. Pero bueno, vamos a seguir escuchando este audio, que todavía hay un poco de él. Te agradezco todo el profesionalismo que dedicaste en tu tiempo, en esta nueva etapa. No creemos que sea necesario que sigas con nosotros, entonces esta decisión, bueno, la tomamos consensada. Decisión consensada. Yo creo que fue consensada con él y su cabeza. Y ya. Lo entiendo y yo sé que así son las cosas y el día de mañana pues no podemos volver a ver. No pasa nada. Pues entonces ahora sí pasamos con el abogado, ¿no? Pues pasamos a ver cómo va a ir. Bueno, obviamente que en ese momento él esperaba que yo llorara, berreara, pataleara, le rogara y todo lo que termina en ara, pero ¿qué creen? No, no le dimos el gusto, está tratando con un caballero y eso no iba a pasar. No, 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 no. Le dio mucho coraje porque después me enteré que fue con muchos compañeros míos que también eran conductores de algunos programas donde yo participaba y que les iba diciendo que quién había sido porque así hablaba de más, ¿no? ¿Quién fue? ¿Quién fue el que le dijo a Alberto que ya se iba a ir y que lo íbamos a correr? Todos se quedaron así de... No. Si me llego a enterar de alguien lo voy a correr también. Imagínense nada más qué tipo de pensamiento tenía este hombre cuando la verdad es que yo me di cuenta completamente solo por cómo actuaban conmigo, por lo extraños que se ponían. Y bueno, pues a esta persona que tampoco ya está en esta empresa pues ni modo, ¿no? Pues ojalá y en algún momento rectifique todo lo que le hizo a muchas personas y que Dios lo bendiga. Al final del día todos tenemos muchas oportunidades para que todo vuelva a mejorar, todo vuelva a estar bien y vuelva a salir el sol. No tengo rencor contra él, no tengo rencor mucho menos contra la empresa, por el contrario. Estoy muy agradecido con esta empresa que a mí me enseñó muchas cosas. Y a este señor, pues que Dios lo bendiga. Al final del día estamos mejor que nunca. Al final del día tengo el cariño de un millón de personas. Antes a lo mejor eran 200 mil, 300 mil. Ahora hay muchísima más gente como ustedes que están al pendiente de todos los videos que subimos, que créanme que el trabajo que realizamos aquí, porque no soy yo solo, detrás de la cámara está Charlie, detrás de Charlie está Mitch, detrás de Mitch está Tony y hay mucha gente que colabora con este canal de YouTube para tenerles cada semana algo fresco, algo nuevo, algo diferente que contarles a todos ustedes. Con esto cierro por fin todo sobre la salida de este proyecto y de esa empresa. Pero, como les digo, les agradezco infinitamente por su apoyo, por su cariño, por tanto que me dan en cada like, en cada comentario, en cada momento que ustedes se sientan solos o en familia a ver los videos. Yo lo valoro mucho. Aquí, en este equipo, somos bien poquitos, pero somos un equipo muy unido, un equipo que hacemos las cosas con mucho cariño, con mucho amor para que ustedes lo vean y comenten y le den like y lo compartan y que al final del día sea algo que los alegre a ustedes, que los entretenga un domingo o un jueves que a veces también subimos. De eso se trata, de que ustedes tengan contenido constantemente, que no tengan que esperar algún día en específico, sino que siempre está ahí disponible para ustedes el día que quieran ver o el día que quieran ver algo atrasado, algo que ya pasó y que a lo mejor dijeron bueno, pues me perdí algo. Está disponible para todos ustedes y que aquí voy a estar si ustedes me lo permiten por mucho, mucho, mucho tiempo más. Les agradezco infinitamente. Un millón de gracias, un millón de abrazos, un millón de besos a todos ustedes. Yo me despido por esta ocasión, pero pronto tendremos más contenido. Recuerda dejarme tus comentarios aquí, qué más te gustaría ver en mi canal de YouTube. Ayúdenme a compartir, regálame un like, hagan llegar este video a todas partes para que ahora sí se enteren, todos los que querían saber el chisme se enteren ahora sí y que le digan a todo el mundo que ahora sí les enseñé este audio que tenía guardado desde hace tres años y que hoy por primera vez lo revelo públicamente. Cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo, les sigo agradeciendo infinitamente. Yo soy Alberto del Arco. Hasta pronto. ¡Gracias!